Hola princesas, bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy traemos un tag que es besas, cazas o matas. Estoy con mis amigas que algunas ya las conocen, una es Ola, ella es mi amiga nena, ella es mi prima Betty y ella es mi prima Tracy. Por aquí abajo dejo todas sus redes sociales por si nos quieren seguir conociendo y bueno pues vamos a ver cómo nos va en este tag. Así es que para no hacer este video tan largo vamos a comenzar por la derecha. Así es que Tracy, voy a ir con una más fea. Tres, 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 saca otros dos. Y nos vas mencionando quién es. Lady Lu. ¿Quién más? ¿Abre los tres? A ver. ¿Cómo está? Las uñas, las uñas. No, pues ya por aquí les salgo. Lupa Esparza, Ariflora y Lady Lu. ¡Ay no! ¡Todos, todos, todos! ¿Tú no te casas? Pues no. ¿Te siguen los feos? A ver. Me caso con Lady Lu y beso a... ¡Ay! ¿Quién es Lupa? ¡Ay no! El de mi amigo Broncon. ¡Se vuelve Mernasaya! ¡Una de caramba! A este lo beso ya. No lo conoce. Se nota que no lo conoce. A ver yo. ¡Ay que emocionado! Eso me cumple mi sueño. A ver Eva, me dejamos. A ver Eva, ¿listas? Yo me voy a preparar con mis tres. Tenemos... ¡Ah! Con Jorge Falcón. Alejandro Fernández, la tía. A ver. La Roca. ¡Ay no! ¡Eso es injusto! ¿Qué le vuelvan los papelitos? Me caso con La Roca. Me beso con Alejandro Fernández. Con Jorge Falcón. A ver, yo voy a agarrar los míos. Estoy abriéndolos rápidamente. El tiempo de televisión es muy caro. ¡Ay no! No estamos en televisión, ¿verdad? 50 Cent, Margarito y Maluma. ¡Está fácil! ¡Ay no! Me caso con Maluma. Este, beso a 50 Cent y a Margarito. Sorry Margarito. Me vuelvo a matar. ¡Sí! ¡No me vuelvo a matar! ¡No me vuelvo a matar! ¡Estoy enojada! No estoy así desesperada. No voy a la oportunidad. ¡Caretles! ¡No! ¡No! ¡Me mato! ¡Me mato yo! ¡Ahora sí! ¡Yo me mato! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Que no regreses! ¡No, lo siento niñas! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eres! ¡Suspenso! ¡Ay no! ¡Cañ cañ cañ! Bueno, bueno, me voy a tomar, vamos a ver, tercero, ay Dios, bueno, Bisogno, Albertano y Chris Evans, bueno, bueno, ok, me caso con Chris Evans, pues beso a Albertano y a Bisogno y yo, a ver, 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 a la pulida y Loco Valdés, luego me caso con Ana Polino, beso a Peter Anguila y muerto a Loco Valdés, no manches, es creo que nada más una ronda ya, o sea es la segunda ronda y ya, oye quisiera que llevan a hacer cuatro papelitos. Ay, el changoñón, qué gracioso, no sé, no sé, iba a estar lindiciendo. ¿De dónde lo he visto? Vin Diesel. Julio Preciado. Me la pusieron muy difícil. Este, a Vin Diesel, todo, me caso, porque está, ¿te tengo que explicar por qué? Nada más de verlo, está bien buenote, pelón, fuerte, como que puede cancharle una bolita, a ver, Julio Preciado, no sé su polis, no, lo mato. Y beso al chamboleón. Ok, fuertes aclaraciones. A mí me salió El Canelo, Jorge Campos y Peña Nieto. O sea, claro, Peña Nieto, o sea, ya estás muerto, güey. Para mí, ¿por qué? Pues por más obvia razón no se puede, ¿no? Jorge Campos, pues lo ves, el güey está re feo, pero pues... Y con El Canelo, pues con El Canelo sí me caso, digo, no es mi tipo de hombre, ¿verdad? Ya se quedó mi tipo de hombre, alguien más. Pero pues bueno, de eso nada, pues, mejor eso. Ya, qué lindo. Tú los pongo viendo. Cuando los mato. Pues Jorge, ¿qué? No, este, Mr. Vin, como que algo quiere conmigo. ¿Qué? 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 Perfecto. Y yo así, yo y la música. Y la de su pan, yo también dije, ¿cómo no? No, no, no. Este, ay, me caso con la roca, definitivo, porque, wow, pues es que es demasiado hermoso. O sea, de los tres que me tocaron, es el más hermoso. No se me hace guapo, pero, digamos que lindo del cuello para abajo. ¿Qué? No. ¿Qué me gustaría Mr. Vin? Porque la verdad los labios del Johnny Laboreal me dan asquito. O sea, Johnny Laboreal lo mataría. Lo revive y luego lo des a matar. ¿Listo, listo? Johnny Depp Le vamos mal Le vamos mal Peña Nieto Y ¿Quién es el que estoy cantando? Ah, no Margarito Puro vaco Sí, sí, sí Bueno, Johnny Depp Me encanta, me caso con él Definitivamente No quisiera, pero Besaré a Peña Nieto Y amarrar el tono No voy a matar Ay, te lo voy a matar Ay, no voy a matar A ver, que se vayan otra vez estos Porque me ven y me persiguen Ay, no Alejandro Fernández ¿Quién es este? ¿Quién es? Ay 50 centavos 50 centavos Ah, yo pensé que Se rompeó Ya le intento Muy hermosa Lo siento A ver ¿Me casaría? ¿Me casaría suñar el beso? ¿Me casaría su cuñado? Besaría su cuñado ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no No, pues le ponés ¡Pip ahí, por favor! Ay, no, no, no 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 Échalo Johnny Laboriel ¿Quieres un cuñado? ¿Quieres un cuñado? No No Ya ¿Qué es esto? Te casas Ya Te casas Te casas Es que quise decir que lo mismo con los labios Mira, Johnny Laboriel lo ves No ve Quedó aclarado Y ahorita Lo que sea con él Me caso Y Margarito Lo revivo y lo vuelvo a matar Ok, a mí me salió Albertano, Chris Evans Y Coco Jorge Falcón Pues obvio me caso con Chris Evans Porque está bien guapo Digo, ¿quién no? Y pues beso a Albertano Y pues pobre de Coco Jorge Falcón Porque pues ya lo maté A ver, veamos Ay, no, ya no es ser niña, no La roca ¿Otra vez la roca? No, la roca también quiere Acá hay roca Changolio Y el cabello bueno Es que tengo un dilema Entre el canelo y la roca Es que los dos son lindos De cuerpo Pues me caso con la roca Beso al canelo Y matamos a Changolio Pues pobrecito A ver Peter Vanilla Johnny La Joriel No, ahora sí No está buena, se le acabó Charly Leto Voy a la miga La miga Ya con el amor Ruy Bento ¿Qué pasa, mi vida? Dime que ¿Qué puedo hacer? 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 Eh, bueno Mi bendición, disculpen Por obvias razones Me caso, pues ya es leto Amiga Sorry Beso a Peter Vanilla Creo que no hay de otra Y mato a Tony La Joriel A ver Ya se acabaron los papelitos Porque fueron muy repetitivos Pero Pues vamos hablando En la vida real Con quién Besas Con quién te casas Y a quién matas Tu top ideal Y con quién te casas A quién besas Y a quién matas Lo que tú quieras No, 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 tu sueño Tu sueño ¿A quién matas? A... A los sueños de Kante Matas a Sekar ¿Y con quién te besas? Con Saquefla Con Saquefla Yo Por obvias razones de Kante No Porque Es Este Este Me beso Con Chris Pine Mamacito Y Mato A Mi sueño Bueno, yo No tengo que poner más feo Pues disculpen Yo Me caso Con Ay, esperen No sé si es un hombre así bien bueno Que me encanta Bebé Yo sé que estás haciendo esto Pero por favor Este Tú Vete a otro lado Jason Statham Me caso Con Jason Statham Beso A la roca Que no es como mi tipo Pero es que me los así los mame La verdad Lo siento Lo siento Y Mato a quién A ver Alguien que me caiga Gordo 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 A Mr. Bean Me caigo Gordo A ver Ok Yo Me casaría Con Bean Diesel Si me gusta Sirpe lo que Realicito Este Lástima que No Vamos a ver A Richard Ir Porque Tengo Escogido Besaba A Johnny Depp Y mataba A Changu Yo Me caso Con Johnny Depp Otra vez Beso A Alan Cuido Llegó Ciel Así Y Mato A Margarito No vuelvo A Ay no Pues así es que mis princesas Espero les haya gustado mucho Este video Si fue así por favor Regálenme sus manitas arriba Aquí abajo Les dejo Todas las redes sociales Tanto mías Como de mis amigas Y por favor Si tú eres nuevo al canal Espero te guste este contenido Normalmente tenemos Tutoriales Y cosas de belleza Pero últimamente Hemos estado haciendo esta clase de tags Y de videos Que la verdad son muy divertidos Así es que si te gustó Espero tu dedito Por favor Aquí van a estar apareciendo Unas esferitas En el canal de los vlogs Y Pues suscríbete Si eres nuevo al canal Y pues todavía les mandamos Muchos besos Mis princesas Bye Muchas cosas Muchas cosas Bye 1 Hola mis princesas Bienvenidas de nuevo al canal El día de hoy Tengo otro video ¿Listo? Hola mis princesas Bienvenidas de nuevo al canal El día de hoy El día de hoy Hola mis princesas Bienvenidas de nuevo No te adelantes Hola mis princesas Bienvenidas de nuevo al canal El día de hoy Traemos un tag súper especial Que te casas Besas O te matas Así es que el día de hoy Si eres nuevo en el canal Hola mis princesas Hola mis princesas